Iraguato avanza con paso firme. La Feria de las Fesas de Iraguato. Gracias a todos los que están aquí el día de hoy, a los integrantes del Ayuntamiento, a los funcionarios municipales y estatales que nos acompañan, hoy con la representación de la Secretaría de Turismo, como nuestro Secretario de Desarrollo Rural y Agroalimentario de nuestro Estado, Pablo Añuelos, muchísimas gracias por estar aquí. Con un saludo al Secretario Juan José Álvarez, que es mejor conocido como Agüero. Agüero, salúdamelo mucho. Por supuesto, también de parte de la Secretaría de Desarrollo Económico, un saludo a nuestro Secretario Ramón Alvaro, a Provilán, gracias por estar en esta representación. a las Cámaras Empresariales, Canacintra, que está aquí presente, Consejo Coordinado Empresarial, las demás Cámaras que están aquí representadas, hoteles, moteles, candidatos, todos de verdad, muchísimas gracias por estar aquí. A nuestra Presidenta del DIC, Valeria Alfaro, muchas gracias, Valeria, porque además ella participa en esta feria para que verdaderamente sea disfrutada por todas y todos. Una feria que tiene como antesada la edición del 2022. Recuerdo aquel momento donde estábamos junto con los miembros del Ayuntamiento y los funcionarios municipales deliberando hace un año si hacíamos o no hacíamos una feria. Hubo voces que nos decían, no hagan nada, la pandemia todavía está muy presente, no les va a ir bien, y decidimos ir para adelante. Recorrimos un par de semanas nuestra tradicional feria para ganar tiempo a la pandemia y tuvimos extraordinarios resultados porque logramos una gran afluencia de visitantes locales en su mayoría, 85% de visitantes locales y 15% de visitantes de la región, nacionales y visitantes internacionales. Esto lo hicimos también con el apoyo, con el empuje que nos dieron los distintos organismos empresariales. Recuerdo que aquella vez los convoqué a una reunión y les excusimos que íbamos para adelante y ustedes en todo momento nos dieron el apoyo y hoy quiero aprovechar para agradecerse. Es importante que también en este importante anuncio recordemos que más allá de los resultados que estoy segura que van a superar con creces la edición del 2022, esta feria va a ser extraordinaria porque contará con la participación de muchas familias. estamos abriendo un espacio para el esparcimiento, para la convivencia, para el disfrute de nuestra gente y ese es justamente el propósito que tiene esta celebración, esta fiesta de nuestro pueblo iraguatense. es una fiesta que tiene tradición, que nos da orgullo, que nos da sentido de pertenencia, que nos genera unidad y esto es parte de todas las actividades transversales que estamos haciendo desde el gobierno que en este momento estoy encabezando. Además, esta feria se da en el marco de las instalaciones de este bello uniforme de Iroacuato que recientemente cuenta con una modernización, con instalaciones mucho más dignas, es más, podríamos decir más bien que son instalaciones de crumera, que no le piden nada a ningún otro recinto de los mejores que puede tener este país. Y eso es lo que vamos a mostrar en esta feria. Lo que es Iroacuato, vamos a mostrar cómo su gente es capaz de divertirse, de salir, de estar contenta, de estar alegres y ahí es donde quiero pedirles a todos ustedes medios de comunicación que nos acompañan y todos los sectores que difundamos esa alegría que vamos a vivir desde el 17 de marzo al 2 de abril. Súbanlo a sus redes sociales, en sus hoteles denle información a los visitantes, en los restaurantes difundan esta cartelera de primera que tenemos en nuestro Teatro del Pueblo y por supuesto también en el Palenque de Iroacuato. Siéntanse orgullosos de este encuentro, yo auguro que será verdaderamente exitoso porque es la feria de nuestro pueblo. Y hoy quiero resaltar algunas cuestiones. Vamos a realizar preferiales, es decir, llevaremos esta fiesta a nuestras comunidades rurales previo a la celebración para empezar en estos encuentros a difundir este espectáculo. Ya lo vieron hace un momento, tenemos la exposición de Marca Guanajuato con todo nuestro comercio local y estatal. Vamos también a tener diferentes pabellones con exposiciones como el pabellón ganadero. Te agradezco mucho, amigo Pablo Manuelos, por estar pendiente porque nuestro secretario anda por todo el estado pero a nosotros no nos deja. Aquí está muy seguido. Gracias por la colaboración, Marca Guanajuato, por supuesto, también. Vamos a tener también a la Secretaría de Turismo con un stand. Nosotros, como iracuatenses, habremos de poner nuestro propio stand donde difundamos todo lo que tiene que ofrecer esta ciudad. Y también difundamos todos los logros alcanzados que hemos tenido para que esta ciudad sea una ciudad moderna y sea una ciudad empujante en el desarrollo. Vamos a tener también eventos totalmente gratuitos. Un espectáculo sirguense de primer nivel, de nivel internacional. Por supuesto, un teatro que necesitaremos un espacio para el talento local que estaremos trabajando de la mano del Instituto de la Cultura. Los juegos mecánicos de primera, esos sí van a ser de primera. Tenemos los días gratuitos también entre semana para que la gente pueda participar. Y algo muy sensible que hizo la diferencia también en la feria pasada y hoy lo vamos a replicar. La gente que no tiene la posibilidad de venir hasta el informe a presenciar de esta feria por distintas razones. Vamos a hacer un esfuerzo importante para que estén aquí disfrutando con sus familias. Transporte gratuito desde el centro de la ciudad. Obviamente, el acceso gratuito para adultos mayores, personas con discapacidad, niños de cierta estatura, todo esto pues para facilitar que verdaderamente esta fiesta del pueblo iraquatense sea disfrutada por todas y por todos. Enhorabuena por este arranque, por este día festivo y nuevamente les reitero, ayúdenos a difundir nuestra feria popular, la Feria de las Fesas de este bello y hermoso municipio de Irapuato que tiene mucho, pero mucho que ofrecer.